Lo barato no te rinde y la calidad no te cuesta más. Autoservicio La Quinta. Como es costumbre, la Secretaría de Educación en cada paro de educadores suspende a los más de 45.000 estudiantes de colegios oficiales de la zona urbana y rural los servicios de alimentación y transporte escolar. En comunicado de prensa, el gobierno confirmó esta decisión teniendo en cuenta el cese de actividades convocado por FECODE y que no pueden tener abiertos los contratos siempre y cuando no hayan niños. En las aulas en este paro nacional. El escrito finaliza argumentando que tanto a las empresas de transporte que prestan el servicio como los operadores de los restaurantes escolares les fue notificada esta decisión que se determinó por los dos días de cese de actividades al que, según lo anunciaron, se sumarán los docentes y directivos docentes de Barranca Bermeja.